Una tarde mientras trabajaba en el supermercado mexicano de mi tío en Lexington, Nebraska, escuché a dos hombres que empezaron a pelear dentro de la tienda frente a la caja registradora donde mi mamá atendía a los clientes. No vi exactamente lo que pasó porque había un muro bloqueando mi vista, pero me quise morir cuando escuché un disparo y los gritos de mi mamá se intensificaron. La escuché pedir ayuda y salí corriendo al segundo piso de la tienda donde vivía mi tío con su familia para avisarle lo que había pasado. Mi tía llamó a la policía y mi tío estaba a punto de bajar cuando mi abuelita, preocupada, cerró la puerta con llave y mi mamá se quedó sola con los clientes y el hombre que había disparado.